Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del cine aquí internacional que tenemos, pues ándale pues que ya se dice que tienen el elenco definitivo de los rápidos y furiosos, iba a decir, de los cuatro fantásticos de hecho casi es cierto porque hay unos que ya firmaron pero no todos, les voy a contar todo el chisme pues de esta travesía que ha pasado con Marvel actual, el MCU, para encontrar a este elenco perfecto luego tenemos que si, la nueva película de Pixar pinta que va a ser un fracaso descomunal porque desde las pruebas internas no le fue bien y la acaban de presentar en distintos lados y le fue peor así que madre, les voy a contar todo esto que es triste porque Pixar antes era una leyenda y bueno, tenemos un montón de noticias rápidas muy sabrosonas como que, pues fíjense que nos quisieron ver la cara pero ya salió la verdad, pues Sasha Baron Cohen si es Mephisto y ya está grabando unas escenas nuevas, les voy a contar el chisme y bueno, nuevos detalles al respecto de este proyecto que yo ya quería ver Dead Man 97 y nomás siguen haciendo pendejadas pero bueno, tenemos mucha información, mucho que contar así que vamos de una vez a la información señores vamos, si como se vean, Marvel Studios quiere realizar la mejor adaptación de los cuatro fantásticos posible ahora que por fin tienen los derechos de estos en su poder de ahí a que bueno, la búsqueda del mejor elenco los mejores encargados, que me refiero a escritores a directores, a todo, sea tan exhaustiva ha sido muy complicado llegar al punto al que están llegando que ya están cerca, ya, porque esto ya se tiene que grabar y bueno, no suena tan mal, digo, pudo ser peor no me satisfaza el 100% el roster final pero de todas maneras creo que está bien y ahorita vamos a hablar sobre eso pero hablemos un poquito antes de la maldición de esta franquicia si, esta franquicia nunca ha tenido buena suerte el primer intento fue una producción de dos pinches pesos una pésima calidad la cual incluso en su momento Marvel el Marvel Comics de ese entonces no quiso que saliera a la luz de hecho, intentaron hacer lo posible para hacer como pasar que nunca había existido destruyeron todas las masters, todas las copias pero alguien, pues, tuvo mucha suerte que guardó algunos de los VHS o de las copias de la cinta y por eso la tenemos hoy en día posible de disfrutar de semejante pinche y bodrio pero por muchos años, no les miento yo que por más de 20 esta película fue un lost media un contenido perdido y era como un rumor o sea, decía que existía había un poquito de video pero nada más y de repente salió a la luz completa la película con una calidad pues chafa pero salió y pues sí, nos dimos cuenta de que sí existe entonces Marvel en ese entonces lo intentó pero fue una porquería es que la verdad, si la ves ahí tengo reseña en el canal, véanla si la ves, está bien culebra luego, tuvimos que los derechos pasaron a las manos de la 20th Century Fox y esa compañía hizo dos películas la primera en el 2005 y la segunda en el 2007 con el director más pendejo que pudieron haber encontrado son malísimas realmente son películas que no tienen corazón solo buscaban explotar a los personajes pues para obtener ganancias muy como lo que hacía en su momento Sonic con Spider-Man que por lo menos las de Spider-Man las había hecho Sam Raimi y bueno, es curioso que los actores todos los actores que participaron en estas películas de Los Cuatro Fantásticos tienen pésimos recuerdos de haber participado en estas películas pregúntenle a Chris Evans cómo lo maltrataban terrible y el director los hacía como quería y a esta otra actriz como Jessica Alba también el director le dijo no, yo sé que eres tan mala actriz que no sabes ni llorar hijo de su rechingada madre te vamos a poner las lágrimas en CGI y no, qué porquería y el pobre güey que era la mole este, cómo se llamaba el de The Shield Mike Chiklis no me acuerdo cómo se llama bueno el chiste es que todos la pasaron de la chingada en resumidas cuentas todo el mundo la pasó de la chingada haciendo esto y las películas están de la rechingada eso me queda claro pero bueno para rematar cabrón la versión del 2000 iba a decir versiones porque querían hacer más pero la versión del 2015 es aún peor que las anteriores se la asignaron a un director totalmente pendejo el que hizo se acuerdan la de Chronicle que la de Chronicle estaba padre pero no es lo mismo tener un solo hit a querer que te den un chingo de proyectos y no saber qué hacer cabrón y eso fue lo que pasó porque no tenía ninguna visión de qué hacer tuvo una buena película que tuvo un resultado bastante bueno con dos varos y eso le asignó le hizo que le asignaran muchos proyectos y al final hizo pura basura y ya no existe este cabrón como director puras pendejadas entonces esto provocó que el que Disney de ese entonces que tenía mucho poder adquisitivo dijera ni madres cabrón no más así ni una más dijo ahora voy a comprar la compañía y eso fue la motivación más grande para la compra de la Tony Century Fox esta película de los cuatro fantásticos fue ya la gota que derramó el vaso la punta del iceberg porque ya en ese punto dijo no puedo seguir permitiendo que hagan este asco con mis personajes y bueno es cuando decide comprarlos entonces desde ese entonces imagínate como Marvel ha tenido este plan de limpiar el nombre de ellos pero bueno ahora pues ya está más que establecido este universo cinematográfico de Marvel y bueno quieren imponer ahora estos personajes y esto ha provocado una búsqueda de actores incansable que lleva ya más de dos años sin ininterrumpidos de búsqueda de cambios y de todo en dos años hicieron casting todo mundo desde actores de alto rango de mucho renombre actrices muy conocidas Jennifer Lawrence está Emma Stone no mames Emily Blunt bla 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 desde todo tipo desde nombres de actrices muy reconocidas actrices novatas actores novatos de todo simplemente para poder encontrar los correctos yo creo que ya tenían en un principio los indicados que era tanto John Krasinski como Emily Blunt para mí ese era el casting perfecto y para la de contar el problema es que ellos no querían casarse con este proyecto porque es una chinga y te hacen repetir un chingo de escenas y no puedes tener vida propia eso es el contrato y no puedes hacer otros proyectos entonces dijeron no pero nosotros queremos seguir haciendo nuestros propios proyectos porque somos productores y meterse a esto es poder no poder hacer eso entonces dijeron y madres no nos conviene gracias a Dios chingo así sí me ladró y se fueron entonces por eso se les complicó no bueno pues bien después de tanta búsqueda se dice que los finalistas son ni más ni menos que estos Adam Driver como Reed Richards Mr. Fantastic que esto ya lo habíamos comentado que Adam Driver pues estaba en las últimas y él ya está firmado Margot Robbie como Sue Storm que a mí me parece el mejor pinche casting de la vida este casting salió de la manga porque de repente Kevin dijo a mí me gusta Margot Robbie tráiganme la güera tráiganme la güera si me muero quien me encuera dijo que la verdad a mí me parece un casting increíble yo sé que Margot Robbie de repente en los últimos años ha estado un poquito quemada pero a mí me parece increíble me parece súper guapa y creo que para su estornación Paul Mescal dirán este cabrón quién es quizás usted no vea mucho cine de ese tipo que no es de superhéroes pero este cabrón es muy buen actor eso sí les voy a decir y se andaba merendando a iba a decir mi Mila Jovowicz no y el marido la mata no 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 a mi Angelina Jolie a mi Angelina Jolie que está soltera y con todo está guapísima en la edad que tenga mi Angelina y bueno independientemente de quien se haya mascado Paul Mescal es buen actor y este güey para Johnny Storm fue el que mejor casting hizo y bueno el David Diggs es como güey ¿a quién nos queda? no sabemos a quién poner como el pinche Ben Grimm tenemos que poner a alguien de color porque son no podemos poner a cuatro estelares blancos porque la inclusión ¿dónde queda? entonces a él lo metieron lo metieron porque bueno pues tenía que haber alguien de color aquí no digo que no sea talentoso ese cabrón es lo máximo canta, baila no sé si o sea la mole no va a cantar ni bailar pero ese güey es una super estrella de Broadway güey de teatro Paul Mescal también pero bueno este güey este Briggs ¿cómo se llama? siempre se me olvidó el nombre Dave Diggs es lo máximo y bueno le están dando oportunidad en la industria está bien eso no es mi queja está perfecto el casting pero bueno al parecer este será la alineación final aunque se dice que necesita ser aprobada también por todos los mandavases de Disney porque ellos tienen que estar de acuerdo ellos no querían y por la inclusión que todos los protagonistas fueran blancos en serio no estoy mamando ellos dijeron esto ellos querían que por lo menos mitad y mitad fueran o sea dos blancos dos negros pero les dijeron no mames dejen de estar mamando vamos a ponerlos así dejen de estar chingando Kevin Fiji les dijo estos son los correctos pero Kevin no manda Kevin si es líder del Marvel Studios aún así tiene que responderle a los altos mandos entonces este Kevin les dijo no mames estos son los indicados y dejen de estar dejen de estar chingando eso sí podría existir algún cambio inesperado puede llegar a pasar que espero no porque yo creo que estos días son los correctos pero les voy a decir la verdad no todos están firmados por lo menos este este actor Adam Driver sí pero el último este Dave Diggs no está firmado Pedro Pascal ya y Margot Robbie estaba en aprobación pero yo creo que ella es perfecta o sea yo creo que ella debería ser haber estado firmada desde un principio pero bueno la película tiene que comenzar ya a filmarse a finales de este mismo 2023 se había dicho que por ese motivo también Paul Mescal no iba a poder participar porque este güey se iba a ser Gladiador 2 ahorita ya en dos meses pero que crees cabrón se pausa indefinidamente gracias a Dios lo cual lo deja en camino libre para que veas lo que es el destino para concretar este otro proyecto de los cuatro fantásticos porque ahora ya no se va a ser Gladiador 2 tan pronto por el problema de la huelga y entonces dicen ay cabrón ya estás libre si güey me acabo de quedar sin chamba no es que no la vaya a hacer pero tengo libre si quieren que yo sea la Torcha Humana y dijo a huevo dijo que a mí es que este güey hizo el mejor casting de la vida ojalá algún día se vea el casting a la luz pero es el mejor casting de la Torcha que pudieron haber encontrado total parecer todo el elenco será anunciado de manera oficial durante la próxima Comic Con incluido también uno de los villanos más esperados de todo el MCU si me refiero a Galactus quien ya encontró a su actor usted ya sabe quién es y aunque saldrá muy poquito en la película desde ta cabrón desde ya era una yen una t tenía que estar casteado ¿por qué? porque sale en la película sale uno de sus heraldos ya sabe que es Galactus y evidentemente tiene que estar presente ya empezaron a hacer el render con el rostro de Antonio Banderas que él subió esto hace un par de días a sus redes sociales donde le hacen este moldo este moldo molde pendejo de es una especie de arcilla acrílico el cual se hace una copia de impresión en 3D para se puede hacer de otras maneras pero decidieron que fuera lo más fiel posible bueno para poder hacer la digitalización de su rostro entonces ya lo hicieron ya están las pruebas él ya hizo pruebas de voz hizo un montón de cosas entonces evidentemente él es Galactus pero bueno usted que opina al respecto les emociona lo que trae esta versión de los Fantastic Four sí de hecho muchos dicen ay a mí qué me importa pues es que yo entiendo que no tengan ninguna emoción ante esto porque todas las anteriores películas están bien culeras pero en serio creo que este puede ser un super casting y puede ser unos personajes que pueden brillar mucho en este universo de Marvel sobre todo por la planeación que tienen y el nuevo universo que van a abrir dentro del mismo universo de Marvel entonces espero que sí esta película termine la pinche maldición de pura culebrez que han tenido toda la vida porque todas las otras películas están bien culeras no hay nada rescatable nada entonces esta tiene que romperla como no tienes idea por eso el render de Galacto es un render que se va a ver increíble y también el Paradax que va a ser el que va a salir cabrón y el si es Paradax no me acuerdo y y todos los otros Silver Surfer también tiene que aparecer aticiado entonces tiene que esto la tiene que mega utar que te romper para que me entiendas creo que el casting este es un fanart si no lo está viendo en este fanart están los el elenco esto se hizo previamente a los rumores de que existían todavía no era oficial casi oficial pues y está increíble cabrón si se ven así no mames puede verse poquísima madre creo que este elenco es el correcto solo espero que no se le ocurra cambiar algo esperemos que no pero bueno usted diga mis opiniones estuvo súper interesante muy chismorrongo y nos vamos al siguiente chisme como sabrá en Pixar por mucho tiempo fue el estudio infalible en cuanto a la animación se refiere pues con cada nuevo lanzamiento o estreno paralizaban el mundo todavía me acuerdo cuando salía algo de Pixar era todos los cines abarrotados cabrón para ir a ver el estreno de Pixar y eso pasó en muchas ocasiones había casos que no pero había en la mayoría este todo lo que lanzaban eran eran cosas que eran obras maestras casi consideradas a ese nivel pero bueno pasó que pues eso terminó no todo como todo en la vida de repente es como si todo está bonito y de repente chinga su madre todo se va a la chinga así es la vida así es entonces pues ándale pues que últimamente Pixar no es lo que era mi vieja mula ya no es lo que era tal cual entonces el más reciente proyecto no 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 está siendo como lo que era Pixar antes debo decirlo sí después de un par de fracasos en el pasado se acuerdan del gran dinosaurio puta madre o de la como se llamaba la pelirroja Brave puta madre bueno había unas cosas buenas de repente pero esas eran así como de madres pero que se acuerdan de Toy Story 3 ah perros o se acuerdan de Monster Inc ah cabrón que otro fue ah Coco por ejemplo que abarrotó todo el mundo pero bueno últimamente todo lo que han hecho estaba bien culero Luca Soul la de la panda roja culeras todas pero bueno este estudio de Disney pues ya no logra cautivar al público de la misma manera que antes esto a pesar de que intenta replicar lo que ya le funcionó pero parece que la gente ya se cansó gansó cabrón ya llegó un punto en el que dijeron a ver ya no sabemos la fórmula ya sé que me quieres endulzar el oído y de repente me picas me picas el rancho se mueren todos y después lloren cabrón lloren sufran y ya al final todo está bien nada todo está bien te acaricia la nuca te acaricia la nuca así es Pixar y muy bonito todo todo de repente horrible y luego de repente ya bonito y se acaba esa es la táctica que siempre tenía Pixar de mostrarte sentimientos y que era chingada pero el problema es que ya usaron tanto la fórmula que ya no es nada original debo decirlo ahora con su nuevo proyecto que me refiero a este que es Elemental o Elementos pues como lo pusieron acá en mi rancho pues pretendían volver a aplicarte la misma táctica es como si fuéramos cabellos de zodiaco ya aplicaste una técnica una vez ya no funciona de vuelta eso lo dijo sella de pedazo y están intentando hacer lo mismo repetir las glorias del pasado y ya no se puede señor así que decidieron estrenar la película en un festival a ver si así la gente pues le daba otro pues otro pensar le daba un impulso que no habían tenido antes porque les voy a decir algo Disney y Pixar nunca asistían a festivales porque no los necesitaban cabrón no les hacía falta ahora que si les hace falta van a estos lugares porque estos les dan mucho público o mucha repercusión a nivel mundial y totalmente gratis solamente con que lo presentes allí aunque de repente hay como una mafia porque siguen dentro de canes también te piden que le sueltes un billuyo pues para que haya más comentarios positivos ¿no? o que hagas unas fiestitas o cosas así pero pues no pasó con esto entonces la presentan aquí con la idea de que iban a hablar que iban a hablar muy bien y no wey salió peor cabrón las reacciones de los asistentes en vez de ser positivas fueron más que negativas pues desde ya tacharon la película de poco original pues la trama del rechazo por ser diferentes la hemos visto un montón de veces en el pasado es más si usted es de México ha visto esa trama en todas las pinches novelas cabrón marimar maría mercedes maría del barrio la usurpadora nos interesa entonces no wey ya lo hemos visto más si eres de mexican burros cabrón quizás para el que planeó esto cree que todos hemos vivido en una pinche cueva toda la vida pero wey ya sabemos si esto pasa en toda la vida gente hasta la canción de selena lo dice en amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas suciende así tal cual y la película es eso es un cabrón de agua que le gusta una chica de fuego y pues no son del mismo tipo señor que pendejada pero bueno total luego tenemos que se basan los elementos de la naturaleza algo que también hemos visto en infinidad de ocasiones hasta Avatar Lazar Bender lo usa cabrón hasta el capitán planeta lo hizo entiendes que no es nada original entonces no hay nada sorpresivo ves la película y dices tú pues ya lo he visto antes ya sé qué va a pasar ya sé cómo va ya sé todo obviamente porque decidieron irse por este camino tiene un sentido y es que es más fácil que un público pues no tan inteligente lo entienda o conecte que yo sé que Pixar busca un público joven pero el problema es que las últimas películas bueno antes Pixar intentaba conectar a distintos niveles pero parece que esa idea ya se le secó el cerebro y ahora pues intentan conectar con un público joven y el problema es que ya estamos acostumbrados a querer consumir las cosas de Pixar y ya no tiene esa esa ese como material extensivo que servía a todo nivel de público y esta película ahora es muy muy limitada que se siente como una Disney Animation no se siente como una Pixar entonces dice la gente pues está aburrida eso es natural pero bueno todos los asistentes mencionaron haberse aburrido durante la película y es que no hay chistes buenos ni tampoco una animación que sobresalga de lo cotidiano es decir parece no parece Pixar o sea parece como cualquiera que cualquier otro estudio lo hubiera hecho o sea Pixar ya no es Pixar o no es por lo menos el Pixar que conocíamos que esto de hecho realmente es cierto porque John Lasseter dejó esto desde hace mucho tiempo y la mayoría de las mentes inteligentes o los que aportaban grandes conceptos a Pixar ya se han mudado de estudios algunos se han vuelto independientes y algunos se fueron al otro estudio de Disney que es el Animation Studio entonces Pixar se quedó con pues ahí con lo que restó ¿no? esto me recuerda mucho al caso de Rare que si usted no se ha de videojuegos pero bueno Rare era una compañía que la tenía Nintendo y cuando la compra Microsoft de repente todos los que trabajaban en esa compañía se van y queda puro restrago de lo que fue una compañía que era genial y ya no funciona igual pues porque ya no están los que la hacían genial y eso exactamente le está pasando a Pixar pero bueno eso tampoco es nuevo Disney ya había hecho pruebas internas con la película y se llegó a la conclusión de que necesitaba algunos arreglos gente interna analistas le dijeron que la película pudiera mejorar si se arreglaban ciertos segmentos de la misma el gran problema es que eso no iba a ser gratis iba a costar bastante dinero y ya le habían invertido 200 millones chinga su madre muchísimo entonces dijeron no ya nos gastamos el presupuesto correspondiente a esto no queremos invertirle nada más entonces dijeron bueno si usted no le iba a invertir pues ya se la peinaron la tienen que lanzar así como está entonces pues ni modo se podía haber arreglado sí requería más tiempo y requería más dinero sí disney decidió no hacerlo ¿por qué? que se la traguen así ¿por qué? bueno disney decidió lanzar la película tal como está porque no tenía sentido invertirle más dinero para que el resultado al final sea más o menos el mismo no creas que le iba a convertir en una obra maestra con lo que le iban a mover lo iba a hacer quizás un poco menos jodida pero iba a seguir siendo una película con problemas entonces decidieron no invertirle nada de repente tiene sentido es decir que ellos ya sabían que era una mala película pero fingirán que no es así y no va a ser la primera vez lo acabamos de ver con Strange World y también con Peter Pan y Wendy que ellos sabían que estaban culeras pero dijeron bueno así sácala habrá público que la disfrute y si tenemos suerte pues igual nos va bien sí es una riesgo pero definitivamente el producto sí desde un principio se sabía que cabía no más poniendo al mono que le ve las nalgas eso cuando le iba a hacer Pixar nunca en la vida pero bueno el chiste es que Disney sabía que tenía un bode en sus manos y no hizo nada por lo cual bueno estamos ante otro gran fracaso de la mano de Disney y de Pixar quien simplemente no puede regresar al estatus que tenían antes que eran intocables bueno algo que va a cambiar al respecto después de este proyecto es que todo lo siguiente que vendrá en los próximos años no van a ser proyectos nuevos como este sino secuelas vienen las secuelitis mucha secuela de proyectos de Pixar como Increíbles 2 este Ratatouille 2 que eso ya se los había contado pero bueno igual puedo hacer un video contándolo de vuelta porque es que eso tiene una prioridad más alta de que vaya a funcionar porque las películas principales ya fueron aceptadas entonces es más fácil que te las chingues porque este producto nuevo proyecto nuevo va a ser rechazado desde un principio como está pasando entonces hay más posibilidades de ganancias con las otras y eso siempre pasa pero en fin no sé que opinas al respecto creen que la película logre funcionar yo la verdad desde los trailers sentí cero carisma cero atracción cero innovación cero de esas veces que dices tú wow cuando ves un trailer dices wow se ve bien perra cabrón no nada de ese ímpetu creo que deberían buscar nuevos talentos el problema es que también de repente Pixar pues ya se quedó sin el talento y los que están quizás son muy nuevos no les va a dar oportunidad Disney porque si hacen algo muy nuevo y loco a lo mejor no es a lo que Pixar está acostumbrado entonces no les dan oportunidades y si metieran gente nueva lo veo muy difícil cabrón lo veo muy muy difícil es que este estudio ya está o sea ya está dando las últimas entonces lo único que pueden hacer es hacer secuelas de sus clásicos que fueron hechos por el equipo o los equipos originales creo que el único proyecto que se salva es Toy Story en cual vamos cabrón en las 5 si las 5 si esa tiene el equipo original porque son contratados de manera externa ya no trabajan en en Pixar y los contrató Disney independientemente para que hicieran Toy Story 5 pero cuesta más dinero pero no están trabajando en la compañía como tal entonces igual va a pasar con Increíbles 2 que es un equipo externo no es un equipo de Disney de Pixar normal le digo que hay un desmadre entonces es imposible de que estos proyectos que son base del estudio Planta que es un estudio que ya carece de todo talento como van a salir bien yo no le invertiría tanto dinero pero bueno a ver que pasa el chiste es que el futuro secuelas eso si les voy a decir díganme al respecto de esta película si le espera si le emociona si creen que pueda resultar bien si piensan ir a verla cuénteme todo aquí en los comentarios yo tengo cero expectativas la voy a ver y espero que no esté tan culebra como dicen aunque bueno si el río suena total díganme a su opinión al respecto de esto y nos vamos pues al siguiente chismorro vámonos como sabrán bueno la sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal y en esta ocasión tenemos un montón de buenos detalles para comentar como que cierto actor dio un spoiler que confirma su personaje ya se imaginarán cuál es además de que Daredevil sí después de todo sí va a llegar este año 2024 porque estábamos con la duda de no mames la pinche huelga ya la pausó qué va a suceder qué sucedió pues Disney se puso a las pilas y le dijo a todos trabajen perro no es cierto le dijo a todos así como de muegan a onda y todo para convencerlos entonces les voy a decir y eso ha logrado que esta película esta película pendejo que esta serie sí se vaya a lanzar en el siguiente año vamos al chisme a pesar de que la huelga está en todos su apogeo en estos momentos la serie spin-off de The Walking Dead protagonizada por Ricky Bichon ya concluyó sus filmaciones hace un par de días esto evidentemente va a ser posible que en el 2024 se estrene pese a esta situación que estamos de la pandemia de repente esta compañía ¿cómo se llama la compañía de esta madre? ay no me acuerdo no me acuerdo quién produce The Walking Dead no me acuerdo pero Showtime Showtime no no es cierto wey no no me acuerdo quién la produce no no es Showtime el chiste es que les está cargando el payaso a esta compañía y lo único que los puede salvar es Walking Dead entonces por eso se apuraron y ya realizaron este proyecto en chinga el cual por fin le va a dar fin a la historia de estos personajes yo dejé de ver Walking Dead desde hace un chingo de tiempo porque llegó un punto en el que se convirtió en un hartazgo y dejé de verla y soy más feliz ahora que cuando veía esta novela pero bueno yo sé que hay público que le gusta entonces pues qué bueno que le van a dar cierre a los personajes porque de repente se deslargaron tanto que imagínate que tuvieron que hacer una serie propia de ellos qué hueva al parecer los personajes de Dean y Vivian hijos de Vision aparecerán en el planeado show de Vision Quest el cual tomará inspiración de los distintos cómics del personaje Vision tiene distintos arcos argumentales desde que aparecía en Visions en Visions pendejo como se llama en los West Coast Avengers después tuvo una serie de cómics y después tuvo otra versión de serie de cómics es decir que esta serie toma de todas las de todos los arcos no creas que se basa en uno en específico porque creo que estos hijos no salían en el primer arco son en el otro ¿no? pero bueno actualmente se está escribiendo este guión y pues sin querer queriendo la que escribió este guión dio algunos spoilers y confirmó que estos dos personajes aparecen no sé si sean personajes que vayan a estar fijos en el show o sean personajes que aparezcan de alguna manera no lo sabemos pero de qué van a salir van a salir pero bueno todo indica que la serie de Echo sí la del personaje de Maya López sí sufrió algunos cambios después de todos sí regrabaron y no nos dimos cuenta ya que la trama pues ahora va a mostrar cómo el personaje de Maya se convierte en la líder de la mafia de Tracksuit además hay más escenas donde se ve que es entrenada por Kimping la ponen ella como de chavita y Kimping la entrena le enseña a pelear le enseña a partir madres y todo creo que esto ayuda un poco porque la calidad principal era malísima espero que esto mejore la calidad del show y este menos culebra entonces sí grabaron o sea sí regrabaron yo pensé que no habían regrabado nada y ahorita pues ya nos hemos enterado que sí sí grabaron no sé cuándo no sé qué horas pero regrabaron ciertas cosas pero bueno al parecer la versión que veremos de Mephisto en Ironheart será la de la forma humana que se presenta como un hombre de negocios este ahora es dueño de la torre Avengers ¿se acuerdan que hace días estaban mencionando que probablemente el dueño de la torre de Avengers sea Kang pues en este punto de la historia del MCU el dueño va a ser Mephisto el cual tiene una forma humana ¿no? se había dicho que quizás el personaje de Aubrey Plaza era Mephisto ya se comprobó que no y se confirmó que evidentemente el actor este que es Borat como se llama Sasha Baron Cohen es el que lo interpreta ¿no? y la trama está chida porque este arco existe en los cómics donde el personaje de Mephisto crea como una especie de subconexión mediante esta torre con el infierno aunque no se le llame infierno porque si le llamamos así suena muy feo ¿no? le llamamos el universo de la maldición sí así le llaman entonces sí hay una conexión entre este universo de monstruos o seres de este de este índole con la tierra gracias a esta torre que va a ser la torre Avengers entonces está chido porque se basa principalmente en los cómics suena bien suena bien o sea mezclaron el concepto de brujería 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 en tus ojos mágicos de brujería con tecnología con magia entonces me gusta está padre pero bueno a pesar de que la primera temporada de X-Men 97 está prácticamente lista ya están listos los 12 episodios Disney decidió no lanzar la Madres hasta el siguiente año como se había rumorado se acuerdan que lo habíamos mencionado pero no había confirmación pues que creen es oficial no llega este año se va hasta el 3 de enero del 2024 cuando no hay nada bueno igual está padre porque como en enero no hay ni Madres va a estar chido poder ver algo que esté interesante y bueno lo mejor de esto es que gracias a este proceso de retraso se le dio luz verde ya creo que ya están terminando la segunda temporada y van a empezar a realizar la tercera entonces eso está bien porque ahora ya tendremos tres temporadas completas de esta serie de un jalón evidentemente va a ser un hit porque es muy parecida a esa serie que está actualmente en Disney Plus véanla de los X-Men clásica de los 90 es muy parecida no es una continuación es una reinvención de ese clásico pero sigue totalmente esa fórmula entonces creo que está muy recomendable debo decirlo y esta va a ser muy muy genial entonces no importa que tengamos que esperar mientras esté perrona está chido pero bueno es oficial que Daredevil Born Again deja el camino abierto para el nuevo show de Punisher esto ya lo habíamos mencionado ya se había rumorado pero ahora es oficial porque el actor John Brantel solo grabó una cantidad de episodios y en el último que grabó deja el camino abierto para su propio show es decir que el personaje si aparece en la primera tanda de episodios de Daredevil y ya después desaparece para continuar la trama correlacionada con Daredevil y ahora la trama de este personaje que anteriormente se dijo que iba a sumar a Jessica Jones ahorita que han cambiado la historia no sé qué va a pasar porque quieren quitarme a la actriz de Jessica Jones entonces no sé qué sucederá pero bueno el chiste es que está cool la idea debo decir de que este personaje aparezca y después se vaya por el camino de su propio show y quizás en un futuro vuelva a regresar eso está chido y así te obligan a ver todo también pero bueno todo parece indicar que las filmaciones de Agatha Common of Chaos ya concluyeron esto a pesar de que pues guardaron muy en secreto estas filmaciones construyeron una ciudad en la cual nadie podía entrar así está la chingada y ahí grabaron todo 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 el show en esta ciudad falsa que dicen que es como Westview no estoy seguro de esa manera evitaron filtrajes creo que nomás grabaron en dos o tres locaciones reales y todo el resto se grabó en estas locaciones construidas específicamente para este show entonces lo bueno es que se salvó de la huelga eso es lo que yo me preguntaba si estaban grabando no los afectó la huelga y qué diablos iba a pasar se va a bloquear por la huelga o no se va a bloquear pues no ya terminaron de grabar entra en postproducción por lo cual la huelga se la pasaron por los huelvos por los huelvos por sí porque prácticamente pues ya no no les afectó qué bueno qué bueno pero bueno el Hollywood sin ideas sigue adelante y ahora se confirmó que eran una película ay Hollywood cabrón The Night Rider conocido acá en mi rancho como Kid el auto increíble cómo la hacía Kid cabrón es que esa la veía mi papá ya ni yo cabrón con David Hasselhoff en su madre él va a ser productor además de que va a participar en el proyecto no sé de qué manera ya está muy vegetal para que sea protagonista aquí tienen que haber un nuevo protagonista y al rato soy la voz de Kid es Michael tú ves así porque soy Kid el auto increíble realmente era una pendejada pero para el tiempo en el que salió pues era innovador debo decirlo hoy en día tendría que ser un carro como Transformer una cosa así bien avanzada porque si a quién le va a interesar hoy en día a quién le va a interesar esto pero bueno no sé Hollywood sin ideas sigue adelante total hace unos días Antonio Banderas compartió en sus redes sociales que ya lo comentamos que se sometió a un proceso para crear una copia exacta de su rostro para un futuro proyecto en el que está participando y que en este momento no nos podía decir nada esto sale justamente curiosamente después de los rumores de que va a ser Galactus en el ensillo la verdad lo que estaba haciendo era parte de ello es que ya necesitan hacer el render del rostro de él porque se va a usar en los cuatro fantásticos película que ya va a grabar va a grabarse y que ya tiene que tener avanzado el rostro del personaje de Galactus porque va a aparecer ahí nos va a sacar alguno de sus heraldos y bueno Galactus va a seguir apareciendo de ahora en adelante por eso necesitamos un actor ya base pues para tenerlo y bueno es él y me parece increíble les voy a decir la verdad originalmente querían a Liam Neeson pero cuando Liam Neeson empieza a decir que todas las películas de Marvel son una basura pues Marvel y me da tu madre mente lo deja de considerar para este proyecto en el cual a él lo iban a usar que hubiera estado padre como Galactus pero dijo ah si no te gustan cabrón pues ándale la chingada pues y ya no va a estar y dijeron a ver quién es el menos conflictivo y talentoso que tenemos en la lista de considerados y dijeron pues Antonio Bandera señor que no es el gato con botas si es el gato con botas pero es un actor de muy amplio rango y la puede hacer muy bien ah pues háblale y cobra caro no señor él nos cobra en pesetas hay pesetas bueno nos cobra en euros pero no importa es buen actor y es buena gente y nunca pone peros ah pues adelante tráiganlo tráiganlo y póngale el cemento encima el cemento traer el yeso y hagan una copia de su rostro perfecta está bien señora y vamos señores banderas usted ha sido aceptado por el equipo de Marvel y usted le vamos a pagar firme aquí le vamos a pagar dos trillones de dólares dos trillones de dólares bueno bueno ya es nuestro Galactus y si me gusta debo decir que que bueno que le dieron la oportunidad a este actor que es muy talentoso que nunca se mete en pedos de nada y que y que tiene el potencial para ser un buen Galactus entonces que pues para que nos metemos en pedos total pese a que las filmaciones de Daredevil Pornhagen se detuvieron por un par de días y yo dije ya valió Mouser el show aún seguirá en filmaciones lo que indica que este pues iba a cumplir su fecha de estreno en 2024 2024 ahí se me fue la voz 2024 al parecer Disney les prometió que llegarán a un acuerdo o sea como los convenció Disney para que siguieran trabajando porque ya habían estado en huelga y Disney les dijo a ver muchachos yo sé que está la situación muy difícil no los vengo a robar como el wey que se sube el camión a pedir bien malandro no les vengo a robar sería para mí más fácil sacarles un cuchillo y robarles todas sus cosas que tienen en este momento pero yo no les vengo a robar ni les vengo a desinuar ni les vengo nada solamente les estoy pidiendo que cooperen con la compañía vamos a llegar a un acuerdo y si no les saco la Gillette y todos no 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 es cierto les voy a pagar de más eso si les gustó la cabrón les voy a pagar el doble así que pónganse a trabajar hijos de su chingada así les digo a todos y si les dijo que si seguían trabajando les iba a pagar el doble y que no se preocuparan que porque van a llegar a un acuerdo en el cual pues les van a dar las prestaciones que están pidiendo de hecho ellos dijeron que ya están listos para hacerlo el problema es que no se ponen de acuerdo las demás compañías como ahora pasa con Paramount y pasa con Netflix que ellos no quieren pagar ni madres pero bueno supuestamente Disney dijo que sí que ellos sí les pagan así que así que trabajen perros trabajen pero bueno usted que opina al respecto les agrada Antonio Banderas como Galactus claro está perfecto no pudieron haber encontrado mejor actor si me gustaba Liam Neeson pero con sus comentarios y la vejez ya que bueno que no fue él ¿no? ¿quién es el Born a Gaian? ¿quién es el Born a Gaian? el Gandayan Born a Gandayan ¿quién se van a Gandayan? ¿cumple en calidad? espero que sí digo no va a ser igual a la serie de Netflix pero espero que no esté tan culera espero que no este güey es perfecto para Galactus Antonio Banderas claro que sí y bueno espero que The Dead Will Born Again no sea como She-Hulk por ejemplo que esté chida esperemos que sí total aquí termina este video me gustaría saber su opinión de todo lo comentado aquí dígame qué opinan sobre los cuatro fantásticos que creo que ese elenco es perfecto y espero y no las urnen y los cambien de último momento ¿qué opinan del fracaso que se viene con esta nueva película de Pixar de Elemental? y dígame qué opinaron de todos los chismes rápidos que tuvimos dígame su opinión al respecto de todo usted ya sabe aquí en los respectivos comentarios si no estás suscrito pues el Galactus de Antonio Banderas se le da por ser una noche por debajo de la cama y les bajan las patas no es cierto mejor suscríbanse activa la campanita para que les lleguen siempre los avisos de los contenidos que subimos a este canal hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo hay especiales de videos de shorts hay muchas cosas más para que usted tenga la campana activada y si usted no recibe la notificación métase al canal cuando pueda para que no se pierda de los videos nuevos gracias por darle like y gracias por compartir este videíto si a usted le gustó denos un like compártalo con los primos con los vecinos con los de trabajo con la tía con la abuelita en todos sus grupos y en todas sus redes porque eso ayuda mucho a que más gente conozca este contenido y se sumen a la comunidad del canal recuerden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Twitch y TikTok como Critics Official Critics Sick van a contar noticias tal de regalitos regalos de pasos para Premiers y muchísima cosa más así que usted síganme en todas partes nos falta agradecerle a todos los que apoyan siempre a este canal para que siga adelante y que siga asistiendo los que apoyan a Patron los que apoyan a Paypal los que nos dan los Super Tanks eso los pueden dar los comentarios Super Tanks aquí en el video le pueden dar ahí Super Tanks y una donación eso también nos ayuda o también nos puede comprar algún producto del canal como el chingoso Motel Scrag o lo que vendemos en el Tiengues Virtual los domingos a las 11 de la noche horario de México que es un bazar ahí tenemos mucha venta de productos y cosas chingonas para que usted pueda sumar a su colección también tenemos estos playeritas que cuestan 350 pesos 19 dólares 2XL en el color que usted quiera mande ya su correo haga su pedido a ventascritica arroba chimel.com también si usted quiere apoyar como miembro del canal lo puede hacer y le cuesta bien barato desde 19 pesos haga una opción de 49 pesos una opción de 200 una de 499 y hay dos nuevos niveles para los para lo que usted quiera apoyar de todas maneras todos ustedes aparecen aquí tienen videos exclusivos tienen insignias tienen emoticos especiales y en los en vivos su nombre está acá en verde que eso es más fácil que los like y los salude y todo ¿no? los en vivos son de manera random de la semana y los domingos a partir de las 11 de la noche que ya les dije que es el tianguis virtual que ahí los veo si usted quiere ayudar al canal pero usted no tiene un bar usted no tiene un peso usted no tiene absolutamente nada bueno no importa puede ver los videos completos puede dar like ayudar a compartirlos nunca les descargue de manera ilegal que eso no ayuda a nadie eso no es perjudico usted vive usted no vive ¿no? pero nosotros sí nosotros vivimos gracias a los comerciales a los anunciantes que le salen en los contenidos de los videos de ahí viene todo el billeye todo el presupuesto todo el monito toda la gana toda la feria todo el buyullo todo el bar toda la plata todo el dinero para poder seguir haciendo videos nuevos ahora sí que prácticamente que esas son los anunciantes que le salen de ahí viene todo para poder hacer más contenido así que véanos siempre de la manera oficial desde la página de YouTube de YouTube de YouTube desde tu computo y laptop sino desde la aplicación de tu teléfono tu tableta tu consola de videojuegos donde usted nos vea oficial siempre nos ayuda porque es donde le salen los anunciantes y eso nos ayuda a que podamos seguir haciendo videos nuevos así que pues muchas gracias y bueno termina el video aquí me gustaría saber su opinión de todo esto y nos vemos hasta la próxima en TREA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!